Emprendedores, tengo ya muchas ganas de empezar a grabar otra vez vídeos, pero es que estoy tan a tope con el curso que solamente grabo vídeos para el curso. Dije que lo tendría en noviembre listo y voy a hacer todo lo posible porque así sea. Actualmente estoy tan enfocado en el curso que he abandonado todo lo demás para dedicarme únicamente a él. Quiero que tú también puedas vivir de tu marca personal al igual que lo estoy haciendo yo. Todos los trucos, consejos, estrategias, métodos para ganar dinero y una parte práctica están incluidos en el curso digital. Hay mucha información valiosa y que no sale en internet. Y lo más importante de todo, información concentrada, directa, como a mí me gusta. Una vez lo termine volverá toda a la normalidad y volveré a publicar mínimo un par de vídeos a la semana. Mi intención es poder publicar vídeos casi cada día porque tengo muchas ganas de aportar nuevo contenido. Yo os iré informando a medida que se acerque el día sobre qué día exactamente voy a lanzar el curso. Y nada más emprendedores, hasta otra.